Se la dejan a Gutiérrez, guarda a Gutiérrez, lo comieron a Gutiérrez. Se viene Barbosa, Barbosa para Galván. Galván que avanza con la pelota, tira al centro de Galván. Le quedó Ascona, lo tiene, gol. Gol del Porvenir. A los 15 segundos fue el gol. A los 20 segundos, increíble como el Porvenir. Una jugada rápida, salió con todo del vestuario, el conjunto local. Centro de Galván. Y el número 9, Ascona, convierte el primero. Cae Itusengo, 1 a 0 acá en Herli. El Porvenir 1, Itusengo, 0.